Pasan los días lentos Lo único que tengo de ti Son un par de fotos viejas Ilusiones robadas Los días pasan lento Y yo pierdo la cabeza por ti ¿Cómo sé lo que antes fui? Si ya no somos iguales Pasan los días lentos Y yo paso con mi soledad Recordando momentos Que ya jamás volverán Y así paso los días Muriendo un poco lento Y así paso los días Muriendo un poco lento ¿Cómo puedo recuperar Los momentos que un día ¿Cómo puedo entender de una vez Que ya no estás aquí? ¿Cómo puedo entender de una vez Que ya no estás aquí? ¿Cómo puedo entender de una vez ¿Cómo puedo entender de una vez